Música Surgió en la época de los 80, se trata del pole dance, que evolucionó a pole fitness, una disciplina que incluye ejercicios de fuerza, resistencia e incluso acrobacias. Es una disciplina que te ayuda a ejercitar absolutamente todo el cuerpo, te ayuda a ser más flexible, te ayuda a mejorar tu autoestima también como mujer, porque es una actividad más enfocada hacia las mujeres. Entonces, pues es una disciplina súper, súper completa. En tan solo una clase de una hora se pueden quemar de 400 a 700 calorías, no importa qué edad tenga o si es hombre o mujer. Tampoco necesita tener una aptitud inicial, ya que eso lo puede adquirir con el tiempo. No necesitas tener condición o haber practicado algo antes, no es necesario, no hay ningún requerimiento, todas empiezan desde cero, el entrenamiento es progresivo y las llevamos desde lo más básico que es un giro y les enseñamos cómo colocar las manos y todo el rollo, porque también tiene que ver con que tu cuerpo no lo cargas 100% con los brazos, sino que también tu piel ayuda a sostenerte en las posturas. Piruetas y acrobacias son parte de lo que se puede realizar en estos tubos. El Pol Fitness pasó de ser una disciplina practicada solo en los centros de entretenimiento para darle paso a una actividad fitness, que también ayuda a ganar más confianza y mejorar la autoestima de las personas. Tengo tres años aproximadamente practicando pod, me gusta mucho porque es diferente, no te aburres, cada día es una cosa nueva, aunque ya perfeccionas algo, siempre hay algo más por aprender, también ejercitas todas partes de tu cuerpo, hasta la más mínima que pensabas que no te iba a doler, te duele. Me ha traído cosas muy positivas, como estar más segura de mí misma, de mi cuerpo, y empiezas aquí entre todas las compañeras a ver que no es el físico, sino lo que puedes hacer con él y está increíble. Es el arte del Pol Fitness, una disciplina que está despertando mucho interés entre las mujeres poblanas. Con imágenes de Tomás Zamora para Zed Puebla Noticias, Montserrat Navedo. ¡Gracias!